por tanto puede tener problemas el barcelona en el hipotético fichaje del brasileño hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos con la última hora del barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar del brasileño rafiña con dos noticias la primera el cambio de planes del barcelona con el internacional canariño rafiña es desde hace unas semanas uno de los grandes objetivos de la erección deportiva del barcelona con vistas a reforzar el ataque del conjunto que dirige xavi hernández durante la próxima temporada siendo el futbolista brasileño del lich nared una prioridad cuya llegada en cierta parte dependerá de la continuidad o no de osmán dembélé en el canal así como de la permanencia al conjunto inglés en la premier league con la existencia de una cláusula de rescisión de 25 millones de euros en caso de descenso a la champions el barcelona espera acontecimientos para intentar hacerse con los servicios del atacante sudamericano que en caso de lograr la permanencia con el lich nared podría llegar según ecran con ur al cam now en una operación por la cual el conjunto azulgrana pediría la cesión de rafiña incluyendo en la misma una obligatoriedad de compra a partir del verano de 2023 logrando así adelantarse a otros grandes europeos como bayern de múnich o liverpool que también tienen anotado en sus respectivas agendas el nombre del futbolista brasileño que esta temporada suma nueve goles y tres asistencias en los 28 partidos que ha disputado hasta la fecha la llegada de rafiña respondería a la necesidad del barcelona de seguir mejorando su parcela ofensiva donde se producirían bajas como la de louis de jong martin bradway adama trore o el ya mencionado dembélé siendo la del jugador sudamericano de 25 años una gran oportunidad de mercado y más si tenemos en cuenta que la situación económica del conjunto culé en estos momentos hace imposible pensar en jugadores como mohamed salat o erling halen seguimos hablando de rafiña y es que se entromete otro equipo de la premier league que tiene los servicios del brasileño el barcelona planea un mercado de fichajes agitado para volver a aspirar a todos los títulos durante la próxima temporada para conseguir tal objetivo desde las oficinas del canal son conscientes de que tienen que fichar inteligentemente en orden de añadirle calidad a la plantilla sin descuadrar las cuentas del club que están bastante comprometidas tras los diversos problemas económicos vividos por la entidad en este escenario la institución ha puesto la mira en la premier league rafiña jugador de lich nared es uno de los objetivos de deseo más grande de la entidad catalana en caso de que usman dembélé termina siendo las maletas hacia nuevos horizontes el mosquito termina su vínculo con la entidad en junio de este año y pese a su intención de seguir bajo las órdenes de xavi hernández las negociaciones para la extensión de su contrato están estancadas el jugador ya expresado su deseo de continuar en can barça pero sus pretensiones económicas no terminan de coincidir con lo que el club está dispuesto a ofrecerle por esa razón desde los palcos del camnau han señalado al brasileño de los blancos como su principal candidato para ocupar la plaza que el internacional con la selección francesa dejaría en el equipo la institución culé ya le ha hecho saber su interés al futbolista incluso llegando a un acuerdo contractual con su representante el ex jugador barcelonista deco pero la operación por el atacante está lejos de ser sencilla para los culés y es que en inglaterra el delantero tiene cartel y uno de los equipos más interesados en rafinha es el west ham united el conjunto hammer ya intentó su incorporación durante el pasado mercado de fichajes invernal pero recibieron una respuesta negativa por parte de los directivos del equipo por parte de los directivos del equipo londinense no obstante estos no piensan desistir en su contratación ya que el jugador es muy del gusto del técnico de la escuadra david moyes por lo que no serán un rival fácil de vencer para el barça la relegación del conjunto blanco jugaría un papel fundamental en el fichaje del porto alegre por los catalanes el futbolista tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros que sólo se vería válida si termina de consumarse el descenso de los británicos y en este escenario los culés no dudarían en activarla de lograr mantener la categoría el barcelona tendría que sentarse a negociar con el lich que no pondrían las cosas fáciles pese a que el 10 termine su contrato en el 2024 por tanto puede tener problemas el barcelona en el hipotético fichaje del brasileño nos gustaría saber vuestra opinión al respecto vamos a hablar ahora de una de las perlas del fútbol alemán de florian birch que también suena para el fútbol club barcelona florian witts futbolista alemán del bayern leverkusen es desde hace tiempo una de las grandes joyas del fútbol europeo algo que no ha pasado desapercibido para varios gigantes europeos entre ellos un barcelona que al parecer estaría muy atento a la situación contractual del jugador germano con vistas a un posible fichaje a partir del verano de 2023 witts siempre ha mostrado su deseo de jugar en el barcelona en algún momento de su carrera cuando era un niño siempre quise jugar en el barcelona soy joven y tengo mucho tiempo por delante para intentar conseguirlo y es un incentivo intentar jugar en el barcelona dijo en su momento algo que como decimos podría llegar dentro de un año en movimiento que mateo alemán y lleva tiempo trabajando para seguir reforzando la plantilla que dirige xavier hernández con vistas tanto al presente como al futuro siendo el jugador alemán un potencial fichaje estrella a pesar de la grave lesión de rodillas sufrida hace unas semanas pese a que su sueño pasa por jugar en el barcelona florian witts tiene la posibilidad de abandonar el bay arena para probar suerte en algún equipo de mayor entidad europea toda vez que equipos como el real madrid bayern munich o juventus de turín siguen de cerca el jugador germano que está llamando a ser uno de los mejores del mundo en su posición en los próximos años quedando por ver si lo harán vistiendo la camiseta del barcelona vamos a hablar ahora de un ex azulgrana del cunagüero que se ha mojado y ha dejado bien claro quién ganará esta champions league el choque entre el real madrid y el manchester city estuvo lleno de sensaciones los blancos han remontado la eliminatoria en los minutos finales y se han clasificado para la final en parís sergio cunagüero y carlos tevez dos ex futbolistas del city se reunieron para comentar el partido donde además hablaron de pep guardiola de la calidad del cun y de quien levantará la orejona agüero dio su punto de vista sobre algunos de los entrenadores que tuvo durante su etapa como jugador para mí guardiola es el mejor cada uno tiene su forma de jugar pero la suya es buena jique sánchez flores también me gustaba y ganamos la europa lee y la supercopa con él afirmó por su parte tevez también mencionó los suyos bielsa ferguson y conté todos fueron muy buenos con el italiano está bien dos o tres años porque te exprime mucho aseguró además agregó que también tuvo sus fricciones con el técnico cuando llegó gabriel jesús en enero yo empecé a tener problemas con pep pero al final acabamos llevándonos bien él no conocía como yo entrenaba y comenzó a decirme lo de la presión y trae un delantero para que juegue él entonces yo hago dos goles ante el stock city para ganar y empezó a decir en la prensa que yo tenía que correr más se armó un quilombo y yo vi la que la cosa no estaba bien comentó el ex atacante ya de lleno en el partido se mostró enojado por la hazaña milagrosa al conjunto merengue en los minutos finales sabía que esto iba a pasar el madrid iba a remontar si le das una oportunidad el real madrid siempre hace lo mismo y por más que pierda hay que agradecerle a cortis sus dos intervenciones dijo el Kun tras el segundo gol de rodrigo que igualaba a la serie por último ya cuando karim vence más sentenció el partido dio su pronóstico para la final el madrid va por la 14 anota esto el madrid va a ganar la final de parís ya sabes que el madrid escopero tiene todas las fichas para llevársela el liverpool ahora nos puede ganar la premier es un golpe duro concluyó desconsolado el argentino y ya para acabar vamos a hablar del interés del villarreal en ferran yugla ferran yugla es uno de los delanteros más codiciados del panorama nacional su excelente temporada tanto en el primer equipo del barça cuando fue llamado a filias como el filial no pasa desapercibida ayer el jugador de san luya de villatorta estuvo presenciando el villarreal liverpool de champions junto a sus agentes en un palco privado del estadio de la cerámica según afirma la cadena ser al parecer el club gruquete invitó al delantero de sana jugla lleva 12 goles en sus últimos 12 partidos y es uno de los grandes responsables de que el equipo de 7 y bar juan está actualmente en posiciones de playoff ferran firmó un contrato de una más un temporadas con el barça y está por ver lo que sucede con su futuro el barça estaría por la labor de renovarlo para posteriormente cederlo o traspasarlo eso sí no se descarta que realice la pretemporada las órdenes de xavi con el primer equipo de momento el villarreal nos ha dejado el primer guiño nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima